Cuando yo quedé embarazada tenía 13 años y ahí poco a poco fui saliendo con mi embarazo hasta que di a luz al bebé. Yo estaba con mi pareja y yo quería experimentar, quería tener un bebé. Él cuando se dio cuenta que ya estaba embarazada, se fue y él solo me dijo que solo me iba a ayudar pero que no iba a estar conmigo. Se me dijo y se fue. Me puse muy triste porque ya sabiendo que el bebé iba a nacer ya solo no iba a tener a su papá y a su mamá juntos, no que iban a estar separados. Y me puse muy triste, también porque mi bebé cuando él nació traía su lengüita pegada con el frenesí y me dio lástima donde se lo cortaron pero se lo tenía que cortar porque mi modo no iba a hablar. Hubieron muchos cambios en mi vida. Antes uno salía así a divertirse, a jugar pelota. Ya cuando uno ya tiene su bebé ya no puede andar haciendo esas cosas porque uno tiene que ser responsable del niño. Nunca nos hace faltado nada de comer, nada de beber. Siempre, aunque sea frijoles, pero tenemos. Yo no esperaba que mi hija tan joven ya estuviera embarazada. Yo para mí fue duro pero le dije yo te voy a sacar adelante hija. Ahora le dije tu hijo es mi hijo. Y ahí lo tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.